Música Muere la investigadora que inspiró a la saga de El Conjuro Vera Farmiga, rindió un homenaje a la investigadora paranormal Lorraine Warren. Lorraine Warren, la investigadora paranormal cuya vida inspiró a franquicias como The Conjuring, El Conjuro, y The Amityville Horror, Terror en Amityville, murió. La actriz Vera Farmiga, que interpretó a Lorraine en The Conjuring, The Conjuring 2, de Nunia Navelle Comes Home, dice que se siente bendecida por haberla conocido. Ella murió pacíficamente mientras dormía en su casa, dijo el yerno de Warren, Tony Espera, en Facebook informavariety.com. Ella tenía 92 años. Continuó. Era un alma extraordinaria, amorosa, compasiva y generosa. Para citar a Will Rogers, nunca conoció a una persona que no le gustara. Era una ávida amante de los animales y contribuyó a muchas organizaciones benéficas y rescates de animales. Fue maravillosa y cuidó a toda su familia. Que Dios la bendiga. Fue maravillosa y cuidó a todos. Fue maravillosa y cuidó a todos. Fue maravillosa y cuidó a todos. Gracias.